Soy estudiante en el doctorado en bioquímica en la Universidad de Quebec a Montreal. Nací en Argentina, crecí en Ranela y me mudé a Canadá cuando tenía 14 años. Estoy en el fin de mi tesis, lo que significa que voy a terminar este año y estoy trabajando sobre el desarrollo de nuevas estrategias de vacunación. Precisamente trabajamos con la influenza, que es la gripe común que se conoce como H1N1. Entonces nosotros lo que queremos es obtener una estrategia de vacunación que permita conservar la vacuna que sea vida o por muchos años. En este momento cuando uno vacuna contra la influenza, se tiene que dar la vacunación mínimamente todos los años para que sea relativamente eficaz. Y ahora empezamos a trabajar un poco sobre todo lo que es la vacunación contra el coronavirus. Es una beca de 5.000 dólares canadienses y es otorgada a una mujer que está muy implicada en el dominio de la investigación, que sea estudiante a nivel del doctorado o a nivel del postdoctorado y que no tan solo tenga un muy buen futuro en mi investigación, pero también que se implique mucho en la sociedad. Mi papá es químico y tuvo la posibilidad de venir a trabajar acá como químico. Y bueno, con toda la situación de Argentina entre el 2000 y el 2005, creo que la decisión fue tomada sobre todo sobre la forma en que Argentina estaba en esos años. Lo que más me acuerdo es que yo jugaba al hockey, así que tengo muy buenos recuerdos de eso, sobre todo que acá no se juega al hockey sobre césped, es todo lo que se hace del hockey sobre hielo, así que es algo que nunca he podido retomar acá, así que tengo muy buen recuerdo de eso. Tengo planificado irme a hacer un posgrado a Boston, en Estados Unidos, en un instituto que se llama Huger Huge Medical Institute, en microscopía electrónica para intentar entender cómo se hace la infección de los virus en las células, para poder alcanzar al punto más alto de la investigación y el poder entender mejor la infección de los virus y poder publicar artículos que expliquen y que nos permitan de mejor comprender y de poder seguir haciendo eso como carrera en el futuro.